¡Suscríbete al canal! Eduardo, gracias por tenerme aquí el día de hoy. Paola, pláticame en qué consiste este deporte y qué elementos requieres para poder practicarlo. Básicamente consiste en tocar sin ser tocado. Necesitas unas piedras rápidas y ágiles porque tienes que moverte para adelante y para atrás para evitar el toque. Y de un brazo fuerte porque necesitas parar con tu espada, la espada de tu oponente. Bueno y Eduardo, me gustaría que tú me platicaras un poco sobre la historia de este deporte. Bueno, la esgrima surgió en el Renacimiento y antes se tenían los duelos y luego pasó a ser lo que conocemos ahorita como el deporte, que es un deporte olímpico. Primero que todo, cuéntame cuál es el equipo que se necesita. Se necesita esto que se llama un chaquetín blanco, que es para protegerte de los golpes. Luego un chaquetín eléctrico que con la electricidad marca los toques. Se necesita una careta para proteger tu cara y tus ojos y un sable para tocar a tu oponente. Me gustaría que me contaran en qué consiste este combate. Bueno, el combate en esgrima se llama asalto y un asalto consiste en tocar a tu oponente 15 veces. Un asalto se gana cuando llegas a 15 puntos. Bueno, en el sable tienes zonas válidas. En el sable las zonas válidas son de la cintura para arriba. Y solo con tocarlo con tu sable, prende la luz y al marcar la luz te dice que es tu punto. Muchas gracias a ambos por platicarme sobre este fascinante deporte, pero si la gente quisiera más información, ¿a dónde pueden dirigirse? Podrán ir a la página de internet oregonfencing.org Muchas gracias nuevamente amigos. Esa página se encuentra en pantalla. Nos vemos la próxima aquí en Pulso H. Pulso H ha sido en parte por Standard TV and Appliance.